Zeno-sama es el guerrero más poderoso que existe Y como es natural, Zeno-sama aprovechará ese momento para fusionarse con sus guardianes y así completar su forma verdadera Kizmo ideó un plan para llegar al templo de Zeno-sama y acceder a su dimensión Decidió disfrazarse de anciano Y cuando llegó al templo, Daishinkan lo dieron reaccionar, fueron totalmente desintegrados y los guardianes de Zeno-sama empezaron a desvanecerse Y Kizmo pudo cumplir su objetivo, en ese momento supo que su grandioso entrenamiento no fue en base de 1000 likes compartiendo este video con tus amigos Escribe quién es este personaje Un saludo para estos poderosos guerreros